¡Vámonos a un portal! ¡Vámonos! ¡Ay, ahora sí! ¡Vámonos a un portal! Y este portal es para... ¡Di Bamba! ¡Para Bamba! ¡Ya! ¡Vámonos a un portal! ¡Vámonos a un portal! ¡Vámonos a un portal! Mi Carmen, oye, casi no llego a mi portal por andar de mi totera, pero sí que mi hermana se vaya con el Joan, está muy guapo. Todos estamos de acuerdo en que se vayan con este guapo. Sí, sí, y la vi dudosa, dije, no, sí, vete ya, órale. Y hablando de banda, pues ella busca hombres que no sean de Monterrey, ni payasos, ni celosos, que no canten, que no lloren, que estén guapos. Banda, no te gusta nada. ¿Cómo? La gente es que es exigente. Pues vamos a ver si el pensado de hoy le gusta. A ver si tiene cualidades que ella quiere. Y aquí está. Tenis verdes con morada, café, morada. ¡Águila! ¡Es un águila! Banda, yo creo que este sí es para ti, ¿eh? ¿En serio? No creo, no sé. Sí. Águila. ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Qué onda, Águila? ¿Traes dos relojes para no llegar tarde o qué? Sí, dos relojes, uno para la Ciudad de México y otro para Los Ángeles, para cuando me lleve a banda conmigo para allá. ¡Ah! Andas muy internacional, banda Miami, Los Ángeles. Ando interesada en Miami por el momento. Vengan preguntas. A ver, ¿cuántos años tienes? 28. Acabo de cumplir 28 apenas. Bueno. Son las fechas de los cumpleaños. ¿Te gustan las películas de terror? Sí me gustan, pero nada más si estoy con alguien para disfrutarlas juntos, porque ver la película de El Exorcista solo está... ¡Uy! A mí me encantan las películas de terror y las puedo ver todo el tiempo sola y así, pero si no te gustan, ahí sí ya no podemos... Ya. ¿No? ¿Y luego? ¿Y pues ya? ¿Alguien me quiere ayudar? Oscarín, Oscarín, Oscarín. Yo he recapacitado y hoy te quiero desear mucha suerte. Espero que rompas con esta maldición que se ha generado aquí en el programa. ¿Qué maldición? A mí el programa sea lo que sea todo al lado. Yo nada más estoy aquí por banda. Yo nada más quiero llevarla a una cita y con todo. Tú llévatela, no, llévatela. Oscarín, pero con mucho respeto, carnal, ya sabes. Sí, no, no, sí, carnal, no, no, la banda. ¡Uy, Fer! ¡Ah, vato loco! ¡Uy, Fer, ¿por qué estás tan triste? Águila, ¿cómo estás, amigo? Pensé que eras mi amigo, ¿eh? Pensé que eras mi amigo. ¡Pero yo te tengo! ¡Dame un segundo! Yo te tengo una pregunta. ¿Es tu amigo? Pues creía, creía. Yo pensé que ya estabas superándolo. ¿Tú qué vas a hacer para que banda deje de intentar besarme? Ayer no sé si viste el programa, tres veces me intentó besar. ¿Tú qué vas a hacer para que deje de hacer ese tipo de cosas? Banda, bueno, yo la voy a dejar hacer lo que quiera hacer. Lo más importante es el amor. Ya no la voy a intentar, Fer, no te preocupes. En verdad. Digo, pues si quieres volver a hacerlo, aquí estoy, ¿eh? Cuando vistes. Si ella tiene que salir de una película Hollywood y besarte, pues está bien. Yo no soy celoso. Ya se lo voy a intentar, no te preocupes. Ok, y si yo voy y te intento besar, ¿qué vas a hacer? No, ya no, lo siento. Por eso. No, ya no. No, ya no. No, me rechazó ayer, súper feo. Sí me dolió. Lo siento si lo lastimé, pero me he intentado acercar a él. Te quiero, anda. Me ha rechazado. No. Oh, Dios mío. Aguila, creo que ya eres bateado, Aguila. No, espero que no. No, espera. Anda. Oye, espérenme. Híjole. Oye, Luis Fer, tú tienes una cita pendiente. Yo ya no entiendo estas cosas del amor. Yo tampoco creo que vamos a tener muchos bateados de un jalón. Híjole, ¿qué hacemos? Luis Fer, tienes una cita pendiente. ¿Qué hacemos? Pues, ¿sabes qué? Yo creo que mejor nos enfocamos en nuestro bateado, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiso, chef? Aguila. Alguien que quiera salir con el águila. Silvia, no. No, Silvia. ¿En serio? Mi Chivis. Vente, mi Chivis. Pues, vamos. Águila. Águila. Me la debes. ¿Cómo ves? ¿En serio? ¿Te llevas a Chivis de cita? Yo me la llevo a Chivis de cita. ¡Vámonos, mi Chivis! Vas a ver lo que te prehíces. Tenemos una sí, 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 sí. Quiero decir dos cosas, creo que en esta vida hay que tener dignidad y hay que valorarse uno mismo como persona, yo por ejemplo jamás hubiera permitido que un chavo se besara conmigo en frente de otro y después viniera y se besara conmigo, eso no se hace pero te deseo todo el éxito del mundo, si lo hizo una vez lo va a ser siempre, esa es la realidad. Lástima que no eres bateada, si no tendrías la oportunidad de entrar de amorosa, pues ya Polet, mira los amorosos son bien caritativos, si ellos no dejan pasar, no dejan pasar, Oscar, yo desde que vi a Polet tienen la misma edad que yo, estoy estudiando lo mismo que yo, está guapísima, entonces a mi me gustaría pedir una cita con Polet, si ella quisiera, una cita con Oscar, será, será que te das la cita con Oscar? Es que no sé, no sabes, a ver cuántos candidatos hay para escoger, o sea para escoger, no eres el único, piensa lo que dijo, hijo de mí, escucha que no fuiste a tu mejor acción, aló, 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 oye luego si quieres te doy terapia porque te hace falta, a ver, mira, ahí está Igor, Igor también, Polet yo desde que te vi también, de verdad mi corazón tuvo un significado aquí en México, Igor, tiene cita pendiente, tiene cita, pero está pendiente, no, es que, que desbarajuste de verdad, a ver, permítanme, permítanme un segundo, ustedes están muy apuntados, pero escúchenme bien por favor, Luis Fernando, banda, y tú Igor, en este momento tienen cita pendiente, en este momento tienen cita pendiente, porque tienen cita pendiente, no pueden jugar así, tienen que respetar las cita que tienen pendiente, tienen que darles su lugar si ya se comprometieron a una cita, así es, están muy apuntados estos muchachos, pero no, 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 chicos, no, 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 pero, 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 oigan, oigan, pero espérenme, 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 espérenme porque, porque es que yo le tengo un regalito a, a, pues a Joan, a Joan que le pidió cita a mi querida Andy, yo le tengo un regalito, un regalito bien bonito, ven para acá Joan, quieren saber que es, ven mi Joan, ven, 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 ven mi Joan, porque, porque, porque es que, te recuerdo mi Joan, que tú también tenías una cita pendiente, ¿te acuerdas? Pues, ¿qué crees? Que también tienes, tienes un ultimátum. Ya no tengo ultimátum. Lo acepto y muy contento, muy contento de tener ultimátum por eso. Pues, ahí está, dice Joan, ¿qué me importa el ultimátum si me voy a ir de cita con Andreita? Muy bien, esa es la actitud mi Joan, bien, entonces. Muy bien, entonces, pues es mi colega, está bien, somos colegas. Pero, me estoy diciendo, mira, estoy viendo, apelando a tu discurso, lo que diste de la segunda mesa, yo vi como que te gustó más, Igor, y no quiero ser plato de segunda mesa. ¡No! Así, campelando a lo que diste, ya no sé. Ya para ese jarrito de tonalá, Kami, Oscar, ¿y qué sentido me saliste? No, a mí no me gusta, Igor. Querimos susceptibilidades. Entonces, ¿qué? Ah, ya nadie quiere. ¿Qué hacemos, Oscarito? No, no quiero la cita, yo quiero a Polet. Pero, tú tienes una cita pendiente, Igor. Pero, ¿qué era Polet? No, no importa, ¿cómo que no importa? Aparte, tienes ultimátum, espérate. Oscar, dime qué hacemos. A ver, ¿con quién quieres salir? ¿Con Igor o conmigo? Tú eres mi colega. Pero, a ver, ¿por mí o porque soy tu colega? Por ti, porque lo que podamos hacer. Bueno, ahí está, entonces, sí, tenemos cita, señores. Sí, 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 sí No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!